¿Cuánto cuesta alquilar un coche? Depende del tiempo Vale, pongamos que llueve ¿Qué le dice un árbol a otro árbol? Nos dejaron plantados Sabiendo que lo has hecho tú mal, pedazo de imbécil Que no lo he hecho yo, que lo has hecho tú En vez de llamarme, en vez de pedirme perdón Las veces que haga falta ¡Qué mujer tan vulgar! Hijo, ¿qué quieres para Navidad? Papi, ¿quiere una Barbie? Usted es un macho, tiene que pedir algo de hierro Que eche candela, que eche humo Ah, bueno, papi Mejor tráigame una planchita para el pelo entonces Ya eres gay Papá, papá, marqué cuatro goles Madre mía, hijo, ¿y cómo habéis quedado? Hemos perdido 4-0 Eres una mierda Eso es lo que eres, siento decírtelo Eres una basura No eres competitivo, no eres nadie No vas a conseguir nada en la vida Eres un perdedor La vida es como un cura Nunca sabes lo que te puede tocar A mí no me interesa, muchas gracias No le mientas a un mentiroso Voy a echar estiércol a las fresas ¿Has probado con nata? ¡Filipo! Había una vez una bala perdida y se puso a llorar Esto es una mierda Tienes razón lo que dice Hombre invisible busca a mujer transparente para hacer cosas nunca vistas Cerda ¿Qué harías en el mar ahogándote? Yo llorar Porque me desahoga ¿De verdad? ¡Dale ya! ¿Qué tienen las mujeres una vez al mes y que les dura 3 o 4 días? El sueldo del marido ¡Patriarcado! ¡Hasta luego! Los otros 10 chistes del vídeo van a ser de forma diferente Van a ser en formato de imagen A ver si así os gusta más Me lo decís en los comentarios Seguimos con el vídeo Si contamos cuántos se apellían Díaz Sabremos cuándo se acaba el mundo ¿Por qué? Porque tendremos los días contados Es una mierda Es la mayor mierda que he visto en toda mi vida Perdona el retraso Estaba en una cabina de teléfono estropeada ¿Y qué coño hacías ahí? Meterme donde no me llaman ¿Sabes cómo está un electricista chino cuando se enfada? ¿Cómo? Cableado Así nomás Vos yo no puedes Tú y vos nos ligamos con unos boludos Yo estoy frío Vos quieres vender, vende No quieres vender, no vende más ¿Por qué los otakus odian los chalecos? ¿Por qué? Porque no tienen mangas Sé quién eres Sé quién eres Los lugares más calientes de una habitación son las esquinas ¿Por qué? Porque están a 90 grados Tienes razón lo que dice ¿Cómo hace el teléfono de un carpintero? ¿Cómo? A Serrin ¿Sabes qué dijo un ciego en verano? No lo sé Ojalá lloviera No hombre, no Una persona murió atropellada en el cine ¿Por qué? No vio el tráiler Eso me decepcionó Pero aprendí una lección importante No puedes contar con nadie En especial con tus héroes ¿Sabes qué tiene Darth Vader en el congelador? No ¿Qué tiene? El lado oscuro Sabías que el 32% de la salchicha es sal Y el otro 68% chicha La primera vez que me la meten por la boca Bastísimo Se acabó Antonio Tú me ves gorda Y le dices No mi amor Y se acerca a ella Dice dímelo en el oído Dice No estás gorda mi amor Dice Ahora dímelo en el otro Dice Joder Ahora me va a hacer a toda la vuelta Recuerda suscribirte al canal si te ha gustado el vídeo Y comentar tu chiste si quieres salir en el próximo episodio Un saludo y hasta luego No te digo cuando me他o Adiós No te pierces